hola amigos gracias por estar acá otra vez mirando un vídeo de signo y pesca no olviden de suscribirse dejar sus comentarios darle like a los vídeos acá otra vez estamos en las rutas salimos a córdoba con la familia de vacaciones en el día de hoy les voy a mostrar cómo llegar al balneario el chorrito en la cumbre córdoba desde la ciudad de la falda contamos 16 kilómetros hasta el balneario yendo por la ruta 38 vamos a llegar a una intersección y hay que salir a la derecha hacia la ciudad de la punta luego ahí como vemos del centro estamos muy cerca unas 10 15 cuadras pasando por el campo de hoy hacia nuestra derecha este es el balneario el chorrito en la ciudad de la cumbre cerca de villa jardino miren qué linda no hay nada de gente porque es día de semana marzo fuera de temporada y en la hermosa cascada el puente y nadie ahí arriba las reposera de cemento se armaron acá evidentemente te puedes bañar porque hay bajadita así que cualquier momento nos flamo el short y nos metemos no viste algún pecesito me gustaría pescar acá pero bueno vamos a cruzar el puente bastante inclinado vamos a cruzar el puente Nos encontramos acá un pececito que no se que es, pichón de que, acá no se que es. ¿Se ve bien? Si. A ver vamos a dejar un ratito acá. Parece una vieja del agua, vuelvo a decir. Vamos a dejarlo volver a su hábitat. Esta es la parte de arriba del río que hoja de la montaña. Acá tenemos la primer cascada. Y acá, la primer pileta, que el piso es de barro. Ya la que viene, el piso es de cemento. Y acá quedan atrapadas dos carpas, que ahora vamos a ver si las podemos filmar. Porque en la crecida anterior, nos explicó acá el guardavías, que quedaron atrapadas acá en este setón, en esta pileta. Y bueno, van juntas las dos. Una carpa bastante grandecita. Acá van navegando juntas, hasta encontrar la próxima crecida que las lleve arriba abajo. Acá, a este costado de la cascada, hay un caminito. Medio complicado, pero bueno, lo vamos a revisar. Acá, a este costado de la cascada, hay un caminito. Queremos agradecer a Turismos Macanas por el apoyo de siempre. Les dejamos contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia. Y acá ya bueno, está tranquilo para tirarse a nadar. En este costado hay todo sombra, la boleda. Y del otro lado fue la pileta. Esta es la bajada de la última pileta, que hay un metro noventa en la parte más honda. Esta es la última cascada y acá empieza el río otra vez. Sigue el río. Allá tenemos un puente, que subiendo para la derecha de la imagen, a unas cuadras, está la subida al Cristo. Así que seguramente más tarde vamos a ir también al Cristo y vamos a... Ya hasta ahora empezó a llegar un poco de gente acá al balneario. a nuestra familia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!